...de manera permanente con el gobierno nacional, el proyecto sigue avanzando, sigue pasando los pasos necesarios para lograr la inversión necesaria, recordemos que son alrededor de 300 millones de pesos que se invertirían para la obra de infraestructura que se necesita, así que un proyecto muy importante, iniciamos ya una chacra experimental en el campo de uno de los inversores de Eugenio Manera, así que se está experimentando con el cultivo de olivos, el cual le está dando muy buenos resultados, así que eso nos posibilita poder mostrar en terreno a los futuros inversores de las muy buenas posibilidades que hay en el lugar. Para el 27 y 28 de septiembre estamos esperando la visita de funcionarios del gobierno nacional en conjunto con una delegación de inversores chinos que van a venir a conocer el lugar y con esto la posibilidad de hacer futuras inversiones en este proyecto. Recordemos que no hace mucho tiempo tuvimos reuniones con Alejandro Pagani también en Nación, en el Ministerio de Infraestructura de Nación, también con un inversor chino que quedó muy conforme con el proyecto que le presentamos y seguramente próximamente vamos a tener respuesta también de él. En esa ocasión el grupo inversor chino era de capitales privados, en esta ocasión que nos vienen a visitar tiene capitales del Estado chino, así que seguimos buscando alternativas para este proyecto que va a ser de suma importancia una vez que se concrete para nuestra provincia.